Recientemente, integrantes de la Junta Directiva de Vanesco realizaron una visita a la sede del Instituto Universitario Jesús Obrero, Extensión Barquisimeto, que pertenece a Fe y Alegría. La verdad que es un orgullo poder ir para acá a visitar estas instalaciones, tener a Fe y Alegría como socio social, ver la labor que se hace aquí, la educación y el futuro que Venezuela tiene en constituciones como esta. Durante la actividad se devolvió una placa de agradecimiento a Vanesco por el apoyo prestado desde 2006. Yo creo que aquí no hay una sola piedra que no haya sido pagada por Vanesco, por el aporte de Vanesco. Es importante que la gente popular que viene al Instituto Universitario Jesús Obrero se encuentre con una edificación y con unas aulas y con una dotación y con unas comodidades que se merecen. Nosotros iniciamos hace nueve años con 478 estudiantes y ahorita tenemos una población por encima de los mil. Fe y Alegría es el milagro compartido de mucha gente, de muchas manos, de muchas voluntades, de mucha generosidad. Vanesco renovó su convenio con Fe y Alegría, gracias al cual ha aportado más de 39 millones de bolívares para la construcción y dotación del Iujo Barquisimeto. ¡Gracias!